¿Qué fue firmado por todas las partes? Y luego desata un mecanismo por el cual se va negociando con la empresa, con la empresa madre, y si no hay acuerdo en cuál es el procedimiento adoptar, se recurre a la inspección del trabajo para que determine cuáles son los procedimientos de seguridad para llevar adelante esa tarea. Esto le da a los trabajadores una garantía que sus propios compañeros capacitados para la tarea de control de la seguridad puedan ejercer este contralor. Luego también se establece un equilibrio en las responsabilidades de los trabajadores y los mandos medios de dirección de las empresas en el sentido de cumplimiento de las normas y las respectivas sanciones en caso de no cumplirse, para todos por igual de alguna manera. Y luego se establecen algunos otros procedimientos, algunos muy importantes, como la ampliación de la cantidad de horas que disponen los trabajadores en esta condición de delegado de seguridad. Hasta ahora era una hora por día y una media jornada los días jueves, ahora de coordinación. Ahora vamos a dos horas y media por día.